De acuerdo en casi todo lo que se dijo, me parece muy importante lo que hemos elaborado y la forma en cómo tenemos que salir. Entonces, para ser breve, me voy a referir solo a un par de cosas que creo que son interesantes para tener en cuenta en torno al tiempo en que estamos viviendo. Se suele hacer la comparación de este momento con el del asiento 25, pero yo estuve pensando, hay algunas cosas que son diferentes, que juegan a nuestro favor, que son bastante importantes. En ese momento, los medios consiguieron instalar la figura del campo. Era el campo que reaccionaba frente al atropello. Y ahí todo se veía lindo, los vergeles, hasta las vacas aparecían con una enorme dignidad cada vez que se les sacaban una foto o aparecían en un noticiero. Eso ha cambiado notablemente, porque hoy ¿quiénes son? ¿Hoy quiénes son? Las góndolas. Son las cuevas. Los arbolitos. No encontramos nada que pueda pretender un mínimo de dignidad en torno a todo lo que simboliza lo que se ha puesto en movimiento. Y yo creo que esto es notablemente importante del lado de lo simbólico para que nosotros podamos volver a tomar fuerza como lo estamos haciendo para tener una respuesta acorde con los tiempos. Yo creo que inclusive esta gente consiguieron los verdes, pero perdieron el verdor, perdieron el camuflaje. Y por lo tanto nosotros estamos en una condición favorable para poder señalarlos y mostrarles su verdadero rostro, que de últimas son salidos de esas cuevas unos monstruitos peludos con máquinas de remarcar precios. Porque nada demasiado digno, nada que pueda alejarse de la figura del avaro que la poesía, el teatro, tantas veces nos ha mostrado significado, es lo que pueden instalar como elemento simbólico que se enfrenta a lo que queremos al proyecto. Y me parece que lo que dijo Ricardo es perfecto, eso de no hablar más de modelo, por favor. Es un proyecto y que es lo que nosotros tenemos que salir a fortalecer. Y por último, una cosa más que también, vamos a decir, estaba asociando estos días. Bueno, hace poco yo tuve la posibilidad de estar en China un buen tiempo, recorrer, conocer y quedar asombrado, deslumbrado de muchísimas cosas. Una de las cosas que más me gustaban es ver el tema de la danza. Ver aparecer la danza en los lugares más insospechados. Por supuesto en los parques, gente danzando, grupos danzando. Pero hasta en las calles comerciales, en las peatonales, ver centenares de personas que en grupo y muy coordinadamente practican esas danzas que están asociadas a toda la lógica tan incorporada en ellos de la relación entre el movimiento, el cuerpo y la armonía. Y esto de las danzas que yo veía en estos lugares, en este viaje, lo asocié con una... lo voy a leer para ser bastante preciso. Es decir, hago una frase que en un tiempo fue bastante célebre, que dice así, cuando el enemigo avanza, retrocedemos. Cuando el enemigo acampa, lo hostigamos. Cuando no quiere pelear, lo atacamos. Y cuando huye, lo perseguimos. Eso eran las frases emblemáticas con las cuales se llevó adelante la guerra popular en China. Y yo veía que, bueno, todos esos movimientos también eran como una danza. Porque también suponía ir para adelante, ir para atrás. Digamos que eran movimientos propios de una danza. Que la clave era mantener el equilibrio, la coordinación y poder avanzar en el momento preciso y apropiado. Por eso yo creo que en alguna de las cosas que nosotros hemos estado viendo hoy, pienso que dar un paso atrás no es una retirada. Es decir, dar un paso atrás es un paso de una danza. Y que la clave es que nos sentamos todos juntos para saber que también todos juntos y con todos vamos a poder volver a ir para adelante. Gracias, Mario. Aplausos